Hola, soy Irene, educadora de Escuela Infantil Canguriños. Bienvenido. Canguriños nace como una escuela abierta e innovadora para facilitar la conciliación de los padres entre la vida laboral y la familiar, gracias a su amplio horario y a sus múltiples actividades para los niños a lo largo de todo el año. Cuidamos a vuestros peques desde los primeros meses hasta los tres años. Entre nuestros servicios tenemos unidad de lactantes, estimulación temprana, estimulación musical y baile, iniciación al inglés y zonas ajardinadas exteriores. Nos adecuamos a los cambios para estar siempre, tanto el centro como el personal a la última, en educación y recursos psicodidácticos. En Canguriños cuidamos y educamos a vuestros peques en un ambiente cálido y familiar.